Ibsen Producer Eres canela, nadie como tú me quema Verte para mí es problema, descontrolas mi sistema Eres canela, nadie como tú me quema Verte para mí es problema, descontrolas mi sistema Ella me tiene loco y yo caí preso en su juego El que gané la loto y ella me dijo hasta luego Ella me tiene loco y yo caí preso en su juego Mami no te voto ni aunque tenga un booty nuevo P-P-P-P-Pertress your beats now Porque eres canela, oh oh Porque eres canela, eh eh Porque eres canela, oh oh Porque eres canela, quieres ca... Porque eres canela, oh oh Porque eres canela, eh eh Porque eres canela, oh oh Porque eres canela, quieres canela... Producir Ella me tiene loco y yo caí preso en su juego Creí que gané la loto y ella me dijo hasta luego Ella me tiene loco y yo caí preso en su juego Mami, no te voto ni aunque tenga un booty nuevo Ibsen Producir